El compañero acaba de proponer que... Ahorita voy a mencionar la propuesta del compañero, es que los compañeros que ayer no tuvieron representatividad, que el día de hoy ya están sin formación general, porque los demás ya tuvimos la oportunidad de ver sin formación general de nuestras escuelas el día de ayer en la mesa de negociación. Es la propuesta del compañero, entonces si hoy hay compañeros que ya no tuvieron representatividad, no sé, es una propuesta y la voy a votar en la mesa. ¿Están ustedes de acuerdo en esta propuesta? Levanten su cartel. Bueno, ok, esa es una propuesta. La siguiente era, lo que les mencionaba, tiene su a la que mencione que realmente cree que tiene formación general, que tiene que venir a ver quién es que la vista, pero con el límite de que se va a reducir a un minuto el tiempo, ¿está bien? No. Ah, ok. Bueno, no. No, no, no se puede votar dos veces. Esta es la del compañero Pedro, la que les expliqué primero quién vota por eso, porque nada más los que no tenían ayuda. Levántala, levántala. Nada más que todo. Bueno, la segunda, ahora sí, los que de verdad creen, pero a un minuto. Ok, mayoría avisó, en todos los acuerdos, entonces es la que se va a tomar. El compañero... Está bien. ¿Quién se propone? Levanten las manos y voy anotando las escuelas. Por si las... Vale, vale. ¿Cómo están? ¿Es bien, hermano? A ver, va pasando píxas. Va pasando, les voy anotando a las demás escuelas, les voy a ir anotando por hoy en el final como estamos sentados, compañeros. Recuerden que se limita a un minuto. Compañera. Sean breves, por favor. No, pero sigue siendo la mayoría. Pues es mejor que se diga el minuto de todas las escuelas. Sí. Va a ser para todos en minutos. Sí, pero está para las escuelas que sigue el orden. Sí, que no se llevaba. Están muy llamados que quieren hablar, entonces que se diga el orden. Todos quieren seguir hablando, entonces no hay alguien... Mejor levante la mano a aquel que no cree que tenga información general relevante. Bueno. Entonces, ya no seguiré hablando, pero con la reducción, lo pongo hasta un minuto. Por favor, sean lo más breve, que digan lo más importante. Para poder pasar de... Ah, sí. Oye. Entonces, ahora... Compañera. Ok, ¿y el compañero de la pista? Compañera. Compañera. ¿Qué tomas tú por información general relevante? ¿Cómo se estimula la situación actual de la escuela? Es que por eso ya aclaré que los planes, las propuestas, las empresas, las empresas, las empresas, las empresas, las empresas... La información... Lo que sirve como información relevante es la situación actual de la escuela, porque ya en las peticiones se entregarán para el plan de acción. O sea, no es en este momento. En UPIXA, el día de hoy, se acordó un paro el miércoles... Hasta el miércoles a las 11 am. Los profesores realizaron una asamblea donde determinaron el apoyo hacia los profesores, hacia los alumnos, pero el sindicato tiene un plan paralelo al nuestro. No tiene nada que ver nosotros con los profesores. Pero, sin embargo, tenemos su apoyo. Desde el inicio, tenemos las puertas abiertas, y hoy se logró que se facilitará la entrega de estas puertas para cerrarlas, para facilitar los accesos. Nos encontramos unidos en la lucha politécnica, tanto con las vocacionales como con las demás unidades, y se crearon comisiones de información externa hacia las demás escuelas. Pero queremos que esto se amplíe, se explicará en futuras referencias. Y de esto sería todo. Mesa. Mesa. Considero que es muy poco tiempo, un minuto. Déjalo en un minuto treinta. más plato. Pero es que no es la madre que no deja su tem fırl ingen�ir engendrida. Mesa. Mi compañero de Boca Onza, ¿por favor? Boca Onza, por favor. Oye, supongo que agarren muchas filas, dos cortistas, por filas, para más rápido. Bueno, buenas tardes. Nosotros venimos representando a la boca 11, todo el destatino. Venimos representando a la boca 11, todo el destatino, y pues les venía a informar que acabamos de tomar las instalaciones. Hace una hora metimos el trateo petitorio a la dirección, el director se comportó muy accesible. Se concordamos y afirmó que no iba a haber represalias contra el alumnado, que estaba en este plan de estudios, bueno, contra el plan de estudios, y que si queríamos tomar las instalaciones, que nosotros pudiéramos estudiar lo que quisiéramos. Pero tomando nosotros nuestra responsabilidad, y pues acabamos de entrar en paro hace una hora, y estamos apoyando a Boca 9 y Boca 6, que son las que todavía no están en paro, y queremos que nos apoyen con víveres y cuadrillas para poder hacer esto. Gracias. 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 con el movimiento bueno, lo que también perdimos cerca de ahí está la prepa 4 entonces, hace rato que empezó el paro llegaron de prepa 4 a hacer a ordenarlo a nosotros bueno, en resumen y para no hacerlo tan hablado en Boca Tati tenemos la problemática de que tenemos demasiado espacio por cubrir y muy poca gente tenemos arriba un conalef, abajo prepa 4 y tenemos muchas escuelas a los alrededores necesitamos que nos ayuden a mantener el orden porque hoy nos mandaron tanto grabados como grupos para intentar desequilibrarnos los exhorto a ayudarnos porque no podemos solos estamos al lado de Hacienda y por cualquier cosa nos están instalando que nos pasamos bueno buenas tardes a todos desde el Corte con la de Boca la situación que es una de actualmente en la escuela es que no hay una una organización clara para hacer el paro que queríamos hacer Eso es linda. El segundo es que, bueno, realmente nadie sabía por qué íbamos a entrar en paro. Yo vine a ver, me enteré de la situación, yo ya sabía bien cómo estaba todo esto, que el paro era con solidaridad, la hecha. Pero realmente nadie sabía qué era, para qué estábamos haciendo paro. Entonces nada más lo que decidimos que difundan bien la información, o que difundan la información más que nada, y que nos apoyen en la final de las perras, que creo que todos tenemos la misma problemática en base, que las perras son las que nos están comiendo, y realmente no tenemos bien la organización, y gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Aplausos. 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 Buenas tardes Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes compañeros Yo vengo representando a la vocacional número 8 Y nada más una información relevante Además de todo lo que se puede decir de vocacional Es principalmente que hoy en la mañana Cuando se intentó dar el comunicado de lo que ayer hablaba en la asamblea Pidiendo que estaban todos conformes con